En cara a Tito, cambio de frente para Iván Moreno... ¡Gol! ¡Gol! ¡Saza! ¡Sabalero! Iván Moreno y Fabianessi, contra Letal de Colón, Iván... Las ilusiones del Sabalero en la primera fecha, gana el negro, gana Colón... ¡37, Colón 1, naru cero! Una de las recetas del fútbol, que se asocien los que saben, que la toquen los que tienen la misma camiseta, decíamos hoy. Pedíamos esto, y allí aparecíamos... Hacía, nacía la acción de...